la lluvia de ayer se estuvo entonces ustedes han intentado solicitar esto lo del drenaje que forma de empezar la semana verdad desafortunadamente si ya se han sido como cuatro o cinco ocasiones como verás ya sacamos la sala y no sé si alcanzas a apreciar esta altura hacia abajo ya es un metro diez desde la calle hacia aquí pero así de aquí hacia abajo son 80 centímetros 90 de estas partes quedan totalmente inundadas como podrás ver ya hasta los colchones tiramos ya no tiene ningún caso que estemos que estemos guardando nada si si como puedes apreciar este mira puedes pasar ahora sí y con toda confianza ya y con los muebles verdad la madera todo esto aquí todo 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 está ahora sí que mira en perfecto en perfecta en completa destrucción verdad a qué hora comenzó toda esta lluvia señor yo creo que esta lluvia comenzó como eso de las once doce de la noche la lluvia pero la inundación ya comenzó como dos de la mañana una de la mañana ya que empezó a desbordar una y media dos y media pero ya no y de este lado tengo más pero dos y media de la mañana si comenzó todo a a desbordarse de hecho aquí ya le dimos una pasadita pero no ya desde la madrugada han estado aquí limpiando y todo esto pues no limpiando tratando de buscar la manera de cómo no se nos mojen más cosas los papeles importantes este las los útiles de mis hijos ropa para podernos poner mañana o el rato no sé y cuando el agua ya alcanzó niveles altos señor llamaron a las autoridades sí 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 les dijeron al estaban las líneas todas ocupadas porque yo pienso que pues no éramos la única contingencia ya o sea ahora sí que honestamente hablando pues yo pienso que todos los afectados estábamos tratando de con nuestras llamadas pues ahora sí que las estuvimos las estuvo saturando posiblemente oiga y en años anteriores que me comentas también aquí ya esto es cada año el año pasado también perdimos todo ya oiga y el drenaje aquí me comentaban otros vecinos que ya habían hecho esa solicitud ya de hecho de hecho esa solicitud esa petición ya no la solucionó Zapá por medio del gobierno y a través de juntas aquí con los vecinos este el problema no creo que venga ahora de esta parte sino lo que pasa es que del boulevard Timoteo Lozano se desbordó el agua entonces toda el agua que no tiene capacidad de la canal se viene hacia acá hacia acá es demasiada agua o sea que si San José de Cementes no tuvo la capacidad para absorber esa agua Santo Domingo menos o sea porque las coladeras tal vez son un poco insuficientes entonces y aparte pues aquí en lo que es el boulevard Francisco Villa tampoco hay coladeras no hay coladeras entonces un mal drenaje está todo mal planeado estuvo mal planeado ya lo veo me pueden regalar sus apellidos aquí para registrarlos somos la familia Macías Herrera Macías Herrera y su domicilio señores es Fray Bernardino de Minaya 220A esquina historiadores perfecto queremos que un abogado nos asesore porque ya es el segundo año al municipio por los daños que tenemos en todo nuestro patrimonio pásate para que grabes todo lo que se le dañe aquí lo usan de bodega es uno de materias primas mantenimiento del trabajo ya es aquí de como de materia materia prima verdad todo este tipo de cosas oye veo la marca de agua verdad es eso es hasta acá subió los niveles ya oye y estaba alguien aquí cuando ocurrió todo todo esto o como es que se da lo que pasa es que aquí siempre como está cerrado pero aquí vivimos aquí al otro lado y acá también entonces o hacemos lo de la casa y aquí ya no aquí ya no nos daba chance porque al abrir la puerta salía la corriente más y nos hubiera subido más alto ya veo porque en la casa en las casas si subieron subió más alto y prácticamente se le echó el pebre ya veo los tres bobinas de ahí todo lo que se ve el papel de eso me alumina si todo el papel en la parte de abajo está echado a perder mira de aquel lado toda la galleta y todo eso ya a perder que lamentable que graba las bobinas eh 14 mil pesos y cada una si no ya las grabó como de da un monto que aproximen ustedes ahorita para recuperarse pero solo las bobinas este no vale ¿cuánto fue las bobinas Humberto? ¿cuánto fue las bobinas? nooo si monto ya no cieno ajá la camioneta ajá se le metió el agua a su camioneta incluso se le metió el motor mira hasta aquí subió ¿ya la intentó prender? no ¿cómo está ahorita la camioneta? está el motor lleno de agua ¿cuánto sale a arreglar una solucionar este problema señor? unos 15 mil pesos híjole ¿y en su domicilio señor? ¿qué afectaciones tuvo? ¿me pueden golpear? voy a pasar el agua de la pared ajá hasta aquí llegó el agua aquí afuera ajá ahorita están sacando todo el agua ¿verdad? sí oiga ¿a qué atribuye toda esta inundación señor? ahora sí dicen que se desbordaron los dos ríos ahora sí ahí sí no sé por qué haya sido pero de antemano antes de que hicieran la colonia el río que estaba lleno en Timoteo Lozano era más amplio ajá se pavimentó se hizo el boulevard y el río se hizo más chiquito se hizo más corto el once ya por eso ya veo señor más que nada es eso perfecto ¿me puede regalar sus apellidos? Alba Rodríguez Alba Rodríguez ¿y qué número es aquí? 526 526 aseguradora pero ya es la segunda vez ajá que nos pasa ahí se ve hasta donde llegó arriba de la rodilla ajá este mira ahí se ve hasta donde llegó el agua pues todos los granos frijoles de esa la comida eso que tenía ajá pues se me mojó todo todo o sea todo el agua entró a la a la a la cocina oye este refri lo levantaste lo tuviste lo levantamos ya esto es unos vecinos me avisaron pero mira todo no se mojó porque está pesado porque es de dos puertas se me mojó por la lavadora y la secadora ya porque el agua llegó aquí donde se ve que está mojado que llegó hasta aquí mira se mojó la lavadora y la secadora y el año pasado se me mojaron dos computadoras entonces pues mira desde que hicieron una obra acá en Timoteo Lozano y Delta fue donde donde empezó porque tenemos ya como 18 años viviendo en la colonia y nunca había pasado nada sino hasta que hicieron una obra aquí en Timoteo Lozano y Delta que supuestamente quedó como un tapón ahí en esa parte aparte todas las colonias nuevas que han estado haciendo como que las han conectado al canal pluvial que pasa por Timoteo Lozano entonces nos imaginamos que este es el problema porque el año pasado Zapal es un colector pluvial que va de aquí de Hacienda Charra a Francisco Villa pero pues no solucionó nada y yo estoy muy inconforme porque el gobernador Márquez Márquez pues se va a hacer una carretera particular cuando hay obras muy importantes que su obra solo va a beneficiar a sus familiares de ahí y aquí hay miles de familias porque yo vi en las noticias que la Noria, Torremolinos todas esas colonias se han inundado aquí Santo Domingo, Cementos, Santa María de Cementos que está del otro lado de la vía y esa obra ¿a quién va a beneficiar? a nadie de aquí miles de personas afectadas y pues no es justo que nuestros impuestos los administren de esa mala manera o sea él está en el año de Hidalgo entonces pues no se vale ¿no? al rato van a venir y nos van a querer conformar por un colchón con una sala, con muebles de baja calidad que no son los que tenemos nosotros y que hay cosas que a mí mi lavador y mi secador y mi refrigerador si fueron dos puertas pues ellos no me lo van a reponer no me van a reponer los daños de mi carro y ellos ya nada más van a querer venir y lavarse las manos diciendo que pues se ayudaron y apoyaron a los afectados cuando no es cierto oye ¿qué domicilio es aquí? Fray Alonso Montufar 525 ¿me puedes regalar tu nombre? si Laura Liliana Llebra Coronado le voy diciendo si ¿desde a qué hora empezó todo esto? y ¿qué fue lo primero que comenzaron a hacer? desde la hoja de la mano pues ahí comenzamos a hacer, bueno, subir lo que, lo más, lo que pudimos pero pues y, como si se nos mojó este y nuestro colchón este ahí atrás se me mojó mi colchón y la moto y la moto la moto, mira la moto también no le he prendido, ¿verdad? mi estufa mira, a la tuve sí se me mojó pero va a ser como, bueno, no sé dar tiene el mecanismo arriba arriba ahí atrás se me mojó mi colchón, mira hasta si la cosita va sucio y era con la cosita y era con la cosita ya mira bueno, se acabó con la que se me mojó ¿ya? ¿ya? ¿se pudo descartar algo? mhm ¿algún documento o algo así que hayas dicho? no, ya espérate ¿algún documento o algo que tú digas? no, no, yo no, pues no más que me regalen que me regalen un colchón ya un colchón ya un colchón aquí ok pues y algo claro mira mi salda, te han hecho perder dijo que subí el colchón el el refri ahí el refri el otro, el otro, la otra, pues tira ya estamos, la banda afuera ¿cuántas quiero? porfa ya veo esto que no te llevas ni mi... mi... mi quién sabe si mira ya tienes todo ya tienes todo ¿usted qué afectación tuvo señora? todos, mira, todos tuvimos que ya le grabaron, bueno, ya vistes hasta dónde llegaban Este Mira, tuvieron que subir mi No sé si se me echó a perder algo La verdad Ya, señora, usted realizó Reportes en la noche de que aquí estaba Sí, yo lo hice al 911 Duré como dos horas Para que me contestaran Mira, aquí Pues ya ve, tuvimos que subir todo ahí arriba Llegó hasta el agua, hasta Mi lavadora, a ver si no se me echó a perder La tuvimos también que subir ahí Arriba, todo de aquí Ya los trastas sigan nadando Señora, en años anteriores Ya le había pasado eso El año pasado fue lo mismo Oiga, señora Dicen que hay una obra acá en Timoteo Lozano Y Delta, que fue la que Ha provocado que en los últimos años Se ilumine Dicen que desde el año pasado Mi taza de baño quedó hasta arriba Y no El drenaje, la tubería Aquí en la colonia Santo Domingo Señora, ¿cómo lo ha visto usted? Pues mira, es que cuando yo nací Pero ahora sí, ya dos años Le tiró Pues este Este año y el otro Esta camioneta ya ni la vamos a prender Porque si tú ves Hasta también se le alcanzó El agua También Nos afecta a todo ¿Tú has visto los vehículos? Que se nos están tirando hasta los seis ¿Cómo se apellido usted, señora? Botella Miranda Y de qué domicilio sería aquí? Aquí, Fray Alonso de Montufar 521 Perfecto El carro Oye, ¿le hablo el seguro de los coches? Muy lindo Sí Híjole, sí Sí, pero acá está Métete a la cocina ¿Qué tal? Ajá Le cansábamos de subir a llenar su refri también Ajá Ve cómo están llenando los trastes Nada, ahorita prácticamente Se dañan las cosas Verde con la lluvia Y con el agua ¿Tienes de dónde ven? De zona franca Híjole Oye, aquí Lo tenías adentro en la cochera Afuera Híjole Este de aquí yo comiendo Tiendas Está igual Y el de la cochera Oye Oye, ¿a ti ya te había pasado esto? A mí la primera La primera ¿En tu domicilio qué? ¿También se metió? Sí No, está Igualito que todo Igual que el coche Híjole 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 Híjole